amigos y amigas el mejor de los días qué tal cómo están un gusto enorme el gordito 504 acá despertando a un nuevo día estamos bueno ya estamos al filo de las 10 bardos al filo de las 10 así que disculpa a los muchachos porque les dije que venía a las 9 pero la señora no me dejó salir me dice no me espera la tenía y estaba haciendo algo entonces me dijo espera y se sabe no tiene que ser obediente un hombre que es obediente con la señora es un hombre bendecido no le pegan y siempre anda no anda no anda magullado bajo las leyes tenemos al espíritu el pastor ramón allá el pastor ramón saludos espíritu esas palabras emblemáticas del pastor ramón ay hombre allá está el gran brian y por acá tengo al maestro darwin nuestro darwin saludos saludos y por aquel hermano josé maradiaga va el mero mero ahí miren este día atendiendo a sus invitados el hermano josé maradiaga nos invitó vamos a la casa desde allá allá lo quiero tener hermano rinde me dice ok aquí estamos miren qué le parece y disfrutando aquí bajo de esta arboleda uy qué belleza le digo el hermano josé maradiaga que es un lujo es un lujo compartir aquí bajo de los árboles porque hay una paterna y una paterna de manito si de una paterna vamos a echar un fresquito miren es cortesía hermano josé maradiaga este hombre es una bendición ahí está miren sí sí ahí está bueno pues qué le vamos a hacer así somos nosotros por acá estamos enviciados ya hombre con esto qué se le va a hacer miren salud en la casa del del hermano y pastor josé maradiaga porque no ya lo escuché predicando de hombre fuego pentecostés mano ramón buen día buen día cómo está siervo no estamos bien atendido acá verdad por el por el siervo se amaradiaga el espíritu pastor es que yo yo cuando usted lo escucho ya decir espíritu yo digo el pastor esté enojado es que cuando ya le salen esos espíritu les dice usted los controla así de esa manera en el tono de la voz exacto bueno ahí está jajaja mr bryan y un hermano muy bien y un espíritu de buena fe es un espíritu de buena fe porque el espíritu santo se manifiesta en la persona en espíritu en espíritu porque es el que le da energía a la persona para poder seguir adelante glorificando el nombre del señor amén yo anoche soñé y cuando desperté y gracias a dios porque no era realidad que pasó manito cuente ese sueño me estaban golpeando híjole aquí aquí o allá en el camino al norte yo no conocí el lugar donde lo llevó el espíritu si no no identificó el lugar tiene que identificar el lugar para sí soy tu asistente bueno hoy apretó ahí nuestro darwin acá estamos aquí estamos en el país está nuestro dar bien qué tal gracias a dios pues que dios los dio este día y estamos disfrutando disfrutando el fresquito que los invitó amén amén el hermano perfecto bueno aquí estamos entonces bueno esto no lo vamos a hacer largo esto es corto esto solamente es para dar fe de que en realidad estamos entregando lo que lo que en realidad convenimos a que tengo el vamos a poner porque tiene más experiencia acá el espíritu ramón es la confianza que tenemos al pastor ramón no crea que es falta de respeto no vayan a pensar que es falta de respeto en la confianza vaya el hermano ramón mira pero muy seria el hermano de mareando para muy serias darwin muchachos brian muy serio la verdad pero en la confianza que tenemos bromeamos verdad bromas de bromas que se puedan tolerar y si hacemos una bromita que hace paso un poco y miramos que no le gustó mire alto alto para atrás y hasta pedimos disculpas si para caso estos días en la chamba y al final con hermano josé de manito disculpe de cualquier tono de voz cualquier ok ayer este hermano trini me corrigió un trabajo que estaba haciendo ahí entonces viene yo y yo le pido disculpas a él porque la verdad de las cosas que pedí en iglesia y tengo que ser acto de mis errores entonces yo me he sentido molesto por eso yo le pido disculpas a él porque soy un hijo de dios y un hijo de dios y no puedo andar cargado con eso no puede estar cargado y siempre salimos con una en el camino del señor uno tiene que saber disculparse más que todo no es que uno verdad es más que nadie sino que pero si tenemos que caminar en santidad tratar de caminar en santidad para que dios se manifieste a través de del espíritu como dice el pastor no es pecar eso es una falta de respeto porque él como ministro de muerte al contrario porque estoy dando fresco este espíritu es malo uno reconoce su error cuando uno una persona puede yo lo entiendo a él es un el es un evanista yo no me puedo poner la profesión de él porque es un evanista si él me lleva a su trabajo en evanistería yo tengo que hacer lo que él dice si me dice mano se deje ese palo ahí venga para acá él conoce sus reglas de evanista entonces también conoce lo que es el que conoce de evanista conoce de carpintería porque es madera entonces yo me pongo me pongo el reconocimiento de lo que él aprendido que a mí me puede servir para más adelante no me pongo en contra sino que por eso le pido disculpas por mi acto que dice que le contesté le dije el nombre de nuestro yo lo voy a hacer esto luego le dije no hay nosotros tenemos que entender que el hombre está asoleado en ese momento de lo que está por uno tiene que hacer alto marito cierto cierto que ya uno ya corta y porque uno no la cuestión de uno no es prosperar todo en el ánimo que a veces está uno se pasa de reglas a veces le grita al ayudante al ayudante está asoleado también entonces le contesta pues no hay perfección no hay perfección pero dar darwin que tiene que decir darwin no algo tiene que decir porque también también no puede ser mendo un chachalaco cuando esté en el trabajo no puede ser pero como como dije el vecino aquí que uno si no tiene unos errores uno tiene que reconocerlo porque porque lo bueno es vaya si usted cometió un error usted tiene que contar con la persona que lleva el orden del trabajo contar con la persona que mire que sucedió esto no quedó como nosotros pensábamos ni así mira como como la tijera que pusimos ayer enfrente y yo le dije a usted bueno el problema sucedió y como nosotros estábamos arriba batallando yo no me di cuenta de eso entonces yo por eso yo me di mi parte de culpa por no haberme fijado pero en este caso la responsabilidad de colocarlo bien eran los maestros de la obra y correcto sin embargo siempre también tomó mi cuota de culpa porque hay muchas cosas que yo veo y le digo no no por favor así sí correcto y como y como y como como le digo como le dije yo como le dije yo nosotros nosotros estamos arriba y no nos percatamos de que lo subieron ese animal esa tijera sí pues sí porque ya cuando ya ya la clavamos fue que nosotros va a aceptar tu cuota de culpa o no claro que sí porque 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 la subieron pero que no en lo que la subieron nosotros la agarramos arriba y ya no nos fijamos en eso entonces yo lo que estaba asustado es que fuera a pegarlo de arriba se fuera a dar vuelta de un solo y te doblará y golpear al pastor ramón y porque el clavo de abril por eso yo me bajé de la escalera rápido y una vez que se me mató la otra vez que dice que dice que tiene una experiencia bonita y el brazo le estuvo todo contento porque lo que corta y el brazo como estuvo la experiencia de corte los debates no pues eso el don riner pues me enseñó a hacer ese corte yo no no sabía de corte pues ya empecé a hacer a marcar y ahí ahí quedamos y por eso es bueno que la persona se deje corregir a veces por eso yo tal vez uno reconoce sus errores por eso pido disculpas espíritu y y y y y y y